Música Hola, hola, bienvenidos. Hoy quiero mandarle un saludo a Alba, Meris y Fuentes Ramírez, Natividad Burgos Pineda, Orte Coronel de Zacualtipán, Hidalgo, Sara Valdés de Chile, Luz Marlene Vargas Osorio de Madrid, España, Lucía Albarrán, Juanita Reyes y Belis Aldíbar. Un besito a todos ustedes y muchas gracias por estar presentes aquí en este su canal. Hoy les voy a enseñar a hacer una puntada que la verdad se ve bellísima y como la podemos ver aquí es la puntada 100 pies. Les va a encantar y así hay una planta, ¿eh? Les va a encantar y pues vamos a comenzar. Siempre les he comentado cuando vayan a hacer un bordado, ya sea en juego de baño, bolsa, en este caso aquí en esta carpeta o en este individual, siempre hay que tener hechas nuestras flores. Yo aquí tengo esta flor básica número 4, ¿verdad? Con una hoja gala. Y pues bien, vamos a poner, en donde vamos a hacer nuestro bordado, vamos a poner nuestras flores según las flores que vayan a hacer y empiezan ustedes a marcar sus líneas que son las que van a hacer sus enramadas, ¿verdad? En este caso yo ya tengo aquí una marcada, ya tengo adelantadas estas y pues yo aquí tengo esta que es la puntada de palmita que es totalmente diferente a la puntada de 100 pies y pues vamos a empezar con esta bellísima puntada que les encantará. En este caso voy a ocupar una, este, un hilo que es un hilo metálico, trenzado metálico en este caso. En cualquier, cualquier tipo de hilo ustedes pueden ocupar. Bien, vamos allá, aquí está nuestra línea donde vamos a bordar, vamos a meter nuestro listón y vamos a hacer la puntada de palmita. Ya después le vamos a hacer otra puntada para que podamos hacer esta puntada de 100 pies. Bien, vamos a sacar nuestro hilo, vamos a meter más o menos calculándole lo que es un dedo, que son unos 2 centímetros, así de larguito, y vamos a sacar aquí luego, luego, no muy separado. Vamos a jalar, ¿sí? Y al mismo tiempo vamos a meter donde mismo, aquí en la parte de abajo, sacamos a la orilla más o menos a la altura. Volvemos a meter donde mismo, hacemos otra puntadita aquí entre la de en medio y esta. Un poquito más abajo de la primera, y así lo mismo, metemos donde mismo, sacamos igual, más o menos la misma distancia. Ahora aquí vamos a terminar con esta primer parte. Y en la siguiente vamos, es como un centímetro, vamos a meter nuestra aguja aquí donde mismo, y sacamos aquí atrásito, y nos queda de esta manera. Ahora, vamos a meter aquí donde terminó la primer parte de nuestro bordado, vamos a volver a sacar, calculándole un poquito diagonal. Metemos donde mismo, y volvemos a hacer lo mismo que aquí al principio. Volvemos a meter aquí así. Y si ustedes quieren ver esta puntada, búsquenla como puntada de palmita para ir ya un poco más, más despacio. Y pues bien, vamos a meter otra vez aquí donde, 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 donde terminamos esta segunda parte de nuestra puntada de palmita. Igual como un centímetro, jalamos, y así nos vamos a ir toda la línea que tenemos marcada. Este hilo es muy bonito, pero sí es un poquito difícil para bordar. Como pueden ver, aquí ya terminamos la puntada de palmita, que es como esta, que está aquí, ¿verdad? Ahora vamos a darle ese toque para que pueda quedar la puntada sin pies, ¿sí? Ya que terminamos aquí nuestro bordado, vamos a voltear nuestro trabajo, ¿verdad? Y en este caso, yo voy a meter la aguja, aquí donde, donde terminó el bordado, de esta manera. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar ya, ya que metimos nuestro hilo, ¿verdad? Vamos a pasarlo del lado izquierdo, y vamos a meter la colita de la aguja por nuestras cuatro puntaditas que tenemos aquí, y vamos a jalar, y va a quedar de esta manera, y vamos, ¿le vieron? Ahora, la que sigue, volvemos a tomar la del lado izquierdo, y ahora las que siguen, estas cinco puntaditas, vamos a meterla, y esta tiene que quedar por abajo de donde va a salir la aguja. Y lo jalamos hacia abajo, ¿sí? Y así nos vamos a ir, en la que sigue, igual, queda el hilo en la parte de abajo, jalamos nuestro, nuestro hilo de esta manera, y ya vamos a ir encerrando nuestra puntada, y así nos vamos a ir por todo nuestro, por toda nuestra puntada de palmita, ¿sí? Así. Bien, aquí ya terminamos, ¿verdad? Vamos a meter nuestro hilo aquí, y vamos a volver a voltear nuestro trabajo. Y ahora vamos a empezar aquí al revés, ahora vamos a empezar. Igual metemos nuestra aguja, como pueden ver, y volvemos a tomar nuestras hiladas, o nuestros puntitos de la parte de abajo, y ahora sí nos vamos a ir igual, pero ahora hacia abajo. Al terminar, toda la puntada. Y aquí ya terminamos, y vamos a meter para cerrar nuestra puntada, así de esta manera. Y como pueden ver, transformamos la puntada de palmita a la puntada de cien pies. Y ahora vamos a ponerle unas florecitas aquí en la parte de arriba, estas son las florecitas bordadas, si ustedes quieren ver también en mis videos, para con más calma hacerlo, lo pueden hacer. Vamos a tomar nuestro listón de... de... un centímetro, y vamos a girar, y vamos a hilvanar el mismo listón. Metemos, giramos, metemos nuestra aguja, y... podemos hacer aquí una florecita, vamos a ponerle tres, cuatro, cinco, las que ustedes gusten, así como aquí. ¡Tatán! ¿Qué les pareció? La verdad se ve bellísima, como lo pueden ver. ¿Verdad? A mí me encantó, yo espero que a ti también. Yo aquí le puse la flor básica número cuatro, con la hoja gala, o pueden poner cualquier tipo de flor. Aquí abajito en la cajita de descripción, pueden encontrar el enlace para la palmita. Al final les voy a poner el video, para que le den click, de la flor básica número cuatro, y este... pueden encontrar las hojas, pueden ponerle lo que ustedes gusten. Yo les invito a que vean los especiales, cada mes sale especial de todos los trabajos, de mis amiguitas, para que ustedes puedan copiar, ver los modelos, los dibujos, y ustedes pueden sacar, pues, su creatividad, ¿verdad? Yo aquí yo nada más les muestro cómo va, y ustedes tienen la creatividad, para poder sacar cosas hermosas. Bien, yo te pido que me regales un dedito arriba, también es muy importante que te suscribas, al lado de suscripción, hay una campanita, dale click, y ponle donde dice todos, para que te lleguen las notificaciones, de los videos que se van subiendo, y pues la verdad, hay muchos trabajos tan hermosos, que pueden verlos, en mi canal, tengo más de 350 videos, a su disposición, y pues aquí estamos. Dios me los bendiga grandemente, como siempre les recuerdo, que se les quiere mucho, besitos, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!